El amor que yo tengo es amor Pero que voy a hacerle, lo quiero a morir Yo sé que es casado, que no me conviene Un amor escondido, ajeno para mí Sé que en su pecho yo soy la primera Pero ante todos yo soy la rival Lo quiero y me quieren y eso es lo que importa Aunque digan que tengo el segundo lugar Y si es un pecado querer a un casado Como yo lo quiero, yo quiero pecar Soy su chiquitita, su niña bonita Amor al que nunca él renunciará El hombre que yo quiero es un hombre casado Pero que voy a hacerle, lo quiero a morir Aunque sea escondida, con él quiero verme Tan solo un ratito, que así soy feliz Y si es un pecado querer a un casado Como yo lo quiero, yo quiero pecar Soy su chiquitita, su niña bonita Amor al que nunca él renunciará 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 Amor al que no él renunciará Amor al que nunca él renunciará Gracias.